¿Qué es la responsabilidad de las empresas? En lo económico, lo ambiental y lo social. Hace apenas 15 años, pocos hablaban de responsabilidad social empresarial. Se entendía como las aportaciones económicas y voluntarias que realizaba la empresa a la sociedad y acciones filantrópicas sin que tuvieran relación alguna con los objetivos de negocio. En ese momento, 17 empresas convocadas por SMEFI decidieron apostar por un mecanismo que les permitiera entender y dimensionar su responsabilidad social a través de la identificación y estandarización de prácticas empresariales socialmente responsables. Es así como surge en el año 2001 el distintivo ESR, a la empresa socialmente responsable. La historia del distintivo ESR ha mostrado que esa decisión visionaria de quienes le abrieron el camino permitió que el número de empresas convencidas y comprometidas con la responsabilidad social fuera creciendo de forma acelerada. El distintivo ESR ha aportado la generación de una plataforma integral, revisada permanentemente con indicadores que consideran 21 lineamientos y estándares internacionales sobre el desempeño de las empresas que sirven de guía, referencia y modelo para la mejora continua. De aquel grupo inicial, 10 empresas no solo han mantenido su compromiso, han promovido e impulsado la responsabilidad social en su cadena de valor, reivindicando la función social de sus respectivos sectores. Hoy, más de 1.200 empresas en México, en el Perú y otros países más de centro y Sudamérica reconocen y utilizan esta herramienta para distinguirse de sus competidores. Este distintivo se ha consolidado y extendido. Lo vemos en envolturas, productos, vehículos, instalaciones, estanterías, publicidad en todos los estados de la República y más allá de nuestras fronteras. Hoy, la responsabilidad social es ya un concepto aceptado y valorado por el sector empresarial, vinculado con factores de éxito y sustentabilidad, parte del corazón del negocio. Ahora, a diferencia de antes, la sociedad se interesa más en el actuar de las empresas, en el beneficio directo o indirecto que éstas le significan, recompensándola como el mejor lugar para trabajar, con una buena reputación, como un vecino de elección, un buen ciudadano corporativo, el mejor contratista, el mejor proveedor. Una empresa socialmente responsable no es perfecta, pero sí confiable, por la forma en que vive sus valores y responde por los impactos negativos de su actividad. Hoy en día, es la misma sociedad la que rechaza y señala a las empresas cuando exhiben acciones de irresponsabilidad, llevándolas incluso hasta la quiebra. Con base en la experiencia del pasado y las proyecciones a futuro, se observa que la responsabilidad social forma parte de una nueva cultura empresarial. Esta tendencia nos indica que el concepto mismo ha tenido la capacidad de evolucionar. Poco a poco, las empresas socialmente responsables están siendo reconocidas como aquellas que van más allá. Porque una empresa es mucho más que crear bienes o servicios. Una empresa es una visión que permite organizarnos para que entre todos alcancemos nuestro mayor potencial como humanidad socialmente responsable. Por eso, emprende, trabaja, produce, negocia, invierte, actúa, decide, aporta, comunica, compra, consume y elige. Sumémonos a la nueva re-evolución empresarial, detrás del distintivo ESR. Bias 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 A ¡Gracias!